Bueno, como todo el mundo quería verlos juntos Bueno, estoy disgustadísimo con las páginas de Fernando en las que editaron el video Así que te voy a pedir que pongas el video original Que realmente no está editado Porque en el video que editaron Parece que tiene un efecto Hace un efecto como que si yo estuviera poniéndole la cintura Y haciéndole así o algo así En el video original Alejandro está caminando hacia atrás No me ha visto Entonces yo hago esto Como diciendo que estoy aquí Muy bien O sea, en realidad lo que molesta es Como la gente Y ahí es donde yo, una vez más digo Las personas que manejan información de manera irresponsable online Los programas o los páginas que hacen parándulas irresponsables online Entonces, si tú te fijas bien el video Vas a ver exactamente qué es lo que pasa Una vez más contraataca con las páginas parándulas Palo y piedra y con lo que les deis Si no les gusta que me sigan difamando Me vale un pepino ¡Suscríbete!